¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Gracias, Camila! ¡Anotación de Chocoyo! ¡Vamos! ¡Qué buena secretaria es la Camila! No secretaria, no es que es buena, es bien servicial la ha venido a limpiar ¡Tres! ¡Y! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Uy! ¡La tiene Henry! ¡La lleva Henry! ¡Uy! Cuidado ¡Vamos! ¡La tiene el diablo! ¡Y cerca! ¡Ay Henry! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ok, el árbitro tira, claro, claro, aquí lo estamos cantando, aquí lo empujo, juegue, y vamos, eso, lo lleva, lo lleva, lo lleva, chupi, la nación de chupollos. Cuidado. La siente el cordomero, la lleva al tiro Cuidado, la busca, el diablo Calvado Choco, calmado Dos tiros libres porque ya hizo el diablo La capacidad Ok, tiro del diablo Se prepara Tira aquí Lo tiene fe Lo lleva, lo pasa Choco No diga La tiene Empieza el diablo La tiene Choco La tiene el capitán Nuevo Y la tiene el cordomero La tiene Chilo La tiene Chilito El cordomero nuevamente Pasa manos de Pei Pasa manos de Pei Uy, qué dicho coño Y un cerca ¿Qué pasó ahí? Uy, Chilito Tiempo Tiempo 21-20 Con 1-57 Ok, para que vean que no hay Esto está reñido Esto está socado Esto está rompido Mira, esta toalla quedando aquí anda empapada en sudor Que, que De tanto andar socando Esto De tanto andar socando Mira, veras que le quito ¿Quién quiere cambiar mi cabeza? Vengan todos Vengan todos Que así no podemos organizarnos Vengan todos Vengan, vengan Aquí un circulito Por favor Un circulito Dale el chance Dale el chance Venga, venga Venga, entre Venga, mire ¿Por qué perdí el tiempo? Porque tenemos que relajarnos No es porque vayamos perdiendo Es porque tenemos que relajarnos Ahorita ya estábamos jugando Y así no funciona Choco Está bien intentarla Pero si hay marca afuera En un libre Pasarla Pues sí Pero no es No es nada La arbitra No es plan Si La tenia, ¿no? Que lleno a mi ceja Que Es que no estamos dejando el coro Que ahora No es de marcar Sí, no Como plato No es de marcar Y en todo lo que Pero Miren, vamos a hacer Vamos a marcar personal Nosotros bien preocupadas Sí No llegar así a lo único Porque marcar personal Es que no lo vamos a dejar Para que anden libres solitos ¿A qué hora va la tarde? Voy a agarrar yo al diablo Va Y de ahí Distribuense los otros tres Pero no No se les trata Solo Solo hay como nada Solo hay como nada Solo hay como nada Para que no Un punto Inicia el juego La tiene Panterna De la banda Amaro Luego la tiene Capitán La tira Capitán Y Verga Saque para los niños Tiempo 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 Continua La tiene Pay Se la pasa Mari La tiene Paterna Irué Se la lleva El Diablo Henry Uy Henry Se la pasa La tiene Cuidado Este juego Cada vez Está poniendo La tiene La tiene Se la pasa Chocoyo 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 Viene I I I La tiene La tiene El Gordomelo Juego Se la pasa ¿A quién Se la pasará El Gordomelo Se la pasa Henry Uy Cerca Están peleando Se la pasa La agarra El Capitán Saque Fuera La lleva La tiene Chocoyo El Capitán Y Uy Cerca La lleva Y Ey 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 Tranquilos 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 Sé que tenemos Poco de tiempo Pero Tranquilos Un tiro libre Para el equipo De las Panteras Los bailes Los bailes Lo que Dice el Capitán Lo tiene El Capitán Pelea Sin falta Sin falta Lo tiene Y pelean Con la pelota La traje Y luego La traje Henry Y se la pasa Charito Y luego Uy Cuidado Con estos movimientos Cuidado Y se la pasa Y se la pasa Y se la pasa Ana ya enojada Está por el buen Esto se está poniendo Candente Un tiro libre Para Kevin Del equipo De las Panteras Y No falla Suaje Del jeje La tiene El Capitán La cubre Ey ey Y luego La tiene Y Cristian Cuidado Ey 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 Cuidado 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 Y Cero Cero Tiempo Con Bencho Bantera Y Robo Bencho El equipo De las Panteras Ganó Y Así lo celebran Escuela Ya se va a gustar a Carmen Carmen Buen trabajo Nunca Dime Buen Buen Si estuvo socado Demasiado Como no tiene idea porque iba con los negros Y me decía como van por uno van ganando los rojos A ratito por uno Es que ajá por uno Uno y uno Estuvo bien socadito Si Es que estuvo potente Y es que los golpes Las caídas Este las faltas Las sacadas Las anotadas Subado sudado yo también por un punto ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cuánto te dieron? mirale ¿cuánto le diste? andarse tirando 120 primero 120 órbitros me caí ¿qué pasó? ¿qué pasó? de nosotros bajado bajado no lo vas a analizar espérense espérense bro buenos peleadores espérense 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 ¡Sí! ¡Dale, Lipe! ¡Dale, Lipe! ¡Bien, Lipe! ¡Bien, Lipe! ¡No, Lipe, no hay venda! ¡Dale, Lipe! ¡Dale, Lipe! ¡Dale! No quiere porque van del mismo equipo. No quiere porque van del mismo equipo. ¡No, Lipe! ¡No es de comprar, Lipe! ¡Así compraron al árbitro! Miren, él tiene algo que decir. ¿Qué tiene? ¡Pero, espera, espera! En el siguiente video...